La toma que hicieron de la presencia del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, este encuentro encabezado por el compañero presidente de nuestro partido, el compañero Donilo Medina, la presencia del compañero secretario general, Charlie Mariotti, y esta parte que es la línea principal de este encuentro. Son cuatro las ausencias, o sea que tenemos una presencia de 41 compañeros, compañeras, el compañero Francisco Javier García se puso, el compañero Rubén Toyota también, el compañero Alejandro Montaz y el compañero Tommy Galán. Esas son las ausencias, o sea de 45 que es la matrícula del Comité Político tenemos entonces 41 compañeros y compañeras. Lo que ustedes vieron y tomaron vista de acuerdo, esas computadoras que están colocadas ahí, son las que se van a usar en la elección de los subsecretarios y subsecretarios. Acuérdense que en frente hay un proceso de organizativos, ya escogió los titulares de las diferentes secretarías que son órganos de trabajo, y entonces esos órganos de trabajo están compuestos por un titular y 12 compañeros. De esos 12 compañeros ya se les dio la opción a los titulares de escoger dos, y entonces el día de hoy de todas las secretarías, de los tres secretariados, se van a escoger esos titulares, esos subsecretarios y subsecretarias, en un proceso donde se va a hacer uso del voto electrónico. Ahí hay boleta como secretarías hay, y entonces cada compañero miembro del Comité Político, ahí hay 45 máquinas con ese propósito. Con la modalidad que ustedes conocen, se vota electrónicamente, cada compañero y compañera puede votar por 10, y si quieren votar por uno o por dos lo pueden hacer, pero el máximo de votar son 10, porque son 10 subsecretarios y subsecretarias que se van a escoger. Ustedes conocen que tenemos pendiente la fecha del 16 de agosto, y en esa fecha se producen los nuevos directivos a nivel del Congreso, y entonces el PLB tiene una representación de una bolsería en el Senado, y tiene una bolsería en la Cámara de Diputados, es muy probable que ese tema también se esté tratando, y entonces ya al final de la reunión explicaremos si se trató o no, etc.